Quizás alguna vez te escuché decirme que No volverías más a este lugar Y fui perdiendo poco a poco la concentración Pudiera ser que otra vez yo solo imaginé Tu voz tocara la puerta En el abismo que he dejado olvidado Una y otra vez busqué la calma en el amanecer Una y otra vez busqué la calma en el amanecer Una y otra vez busqué la calma en el amanecer Una vez y otra vez Te siento en cada lugar Me transformo en lo habitual Reconecto con la realidad de esta enfermedad Me lamento para no seguir existiendo Tu voz tocara la puerta Una y otra vez busqué la calma en el amanecer Una y otra vez busqué la calma en el amanecer Una y otra vez busqué la calma en el amanecer Una vez y otra vez Una y otra vez busqué la calma en el amanecer Una y otra vez busqué la calma en el amanecer Una y otra vez 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 Gracias.